Cinco instituciones educativas de Valledupar iniciaron clases de manera presencial en el retorno gradual progresivo. El resto de los colegios se incorporarán a medida que vayan cumpliendo con las condiciones sanitarias y de infraestructura, según lineamientos de la Secretaría de Educación Municipal. Sí, nosotros para poder desarrollar estas acciones tenemos que ser muy responsables. Efectivamente, el planteamiento como usted lo plantea de la asepsia, nosotros ya tenemos desde el mes de abril el desarrollo de las adecuaciones pertinentes en cuanto a la contratación de aseo, vigilancia, y hemos desarrollado algunos mecanismos de concertación con los rectores. Ellos tienen unos recursos de gratuidad y calidad educativa, en donde el mismo ministerio les autoriza que en el marco de estas condiciones actuales, de este retorno, ellos tienen que hacer inversiones en infraestructura, mejoramiento de baterías, en las condiciones del alcance de ese presupuesto, porque la Administración Municipal tiene un plan de inversión de infraestructura educativa que ya está puesto en marcha. Ya estamos interviniendo seis instituciones educativas con el mejoramiento de toda la batería sanitaria. Además, otros recursos de mejoramiento de ambiente físico. Entonces, en esa propuesta, efectivamente, nosotros estamos dándole cumplimiento a estos procedimientos. No es posible hacer un retorno cuando las condiciones no se puedan dar. El escenario propicio para poder desarrollar estas actividades es que cuenten, claro, con agua potable, con los elementos de bioseguridad que ya están dispuestos en todas y cada una de las instituciones. La fumigación, ya hicimos procesos de fumigación en dos sesiones. La última la vamos a hacer el 11, que es el día domingo, para tener todas las instituciones en las condiciones aceptables, en los términos muy generales, pero con una capacidad de atención a los estudiantes. Pero hay que ir quitando ese modelo porque lo que se busca es que hagan unos retornos de acuerdo a las condiciones de las instituciones. Es decir, la presencialidad se va a dar, pero no absoluta. Radicamos una propuesta donde se conformarán comisiones con organismos de control, Secretaría de Salud, Educación, Aducesar, padres de familia, para visitar a las instituciones educativas, para verificar el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, para un retorno gradual progresivo y seguro.